Bienvenidos a un nuevo video de MC Deportes SV Bueno amigas y amigas traemos un video cargadito con las novedades que giran en torno a nuestra selección nacional que se sigue preparando para enfrentar ese partido tan importante ante la selección de Estados Unidos así que quédense hasta el final del video para que no se pierdan los detalles Arranquemos rápidamente amigos y amigas y es que bueno, la selección sigue con sus entrenamientos con los jugadores que por el momento aparecieron en la lista de convocados ya pues se los hemos traído en otro video y otros jugadores que también se incorporaron como el caso de Jaime Ortiz, también pues por ahí Lisandro Claros, entre otros pero en la semana lastimosamente pues varios jugadores dieron positivo en cuanto a COVID y se han tenido que aislar y pues no se ha podido entrenar con el equipo en su totalidad amigos y amigas por ahí pues aparecieron los nombres como Eric Calvillo, Eduardo Vigil también que al parecer ya se estaría incorporando nuevamente a los entrenamientos y por el momento pues Romulo Villalobos y Nelson Martínez, el nuevo lateral derecho de la selección que se estaba incorporando por primera vez a la selección mayor pues se encuentran aislados por el momento en el hotel de concentración de la selecta una lástima la verdad amigos y amigas que bueno, todos estamos expuestos a este virus y pues también el virus ha atacado la concentración de la selección lastimosamente esperemos que pues se puedan integrar todos los jugadores para entrenar con equipo completo ya que este próximo miércoles también pues se estaría jugando un partido amistoso según comentó Efraín Burgos, asistente del cuerpo técnico de la selección nacional sostendrán pues un partido amistoso ante el Atlético Marte por el momento y pues se estaría también descartando la posibilidad de sostener otro amistoso en Estados Unidos frente a una selección europea o asiática como ya se había comentado en su momento por el mismo tema del virus según también comentaba el mismo Efraín Burgos a diario El Salvador pues estaría buscando la posibilidad de tener un partido amistoso ante un equipo de la USL él comentaba de que efectivamente un equipo mayor con mayor peso sería conveniente pero al no tener uno de mayor peso pues un equipo de la USL nos sirve muchísimo para poder trabajar el modelo de juego que se implementará contra Estados Unidos esas serán algunas de las palabras textuales del asistente técnico de la selección nacional vamos a ver si en los próximos días se confirma el equipo para ese otro amistoso previo al encuentro ante Estados Unidos amigas y amigas por otro lado el día de hoy también se incorporaron más jugadores al entrenamiento de la selección nacional y después se incorporó por ahí Marvin Monterrosa que aún aparentemente seguía de vacaciones pero se incorporó al entrenamiento martitino del día de hoy así que oficialmente Marvin Monterrosa ya entrena con la selección nacional nuevamente se incorporaron también chicos por ahí algunas academias como el caso de Anthony Ramírez y Alejandro Cano jugadores muy jovencitos con proyección a futuro así que también muy bien por ellos comentenme por aquí que piensan también del regreso de Marvin Monterrosa a selección nacional también comentarles señoras y señores que en esta segunda vuelta de eliminatoria pues se estaría incorporando el VAR algo que se confirmó pues hace días y también ha generado muchas opiniones tendremos VAR en el Cuscatlán en esos partidos amigos y amigas pues en mi opinión la verdad no entiendo por qué no se incorporó desde el inicio de las eliminatorias el profe Bo Pérez pues también fue consultado al respecto y esto fue lo que dijo en Costa Rica un penal que no nos sancionaron que lo sancionaron y no era penal el gol de Panamá que nos tuvo que contar traigo a cuenta esto profe cuál es su opinión en torno a que con CACAF a solicitud de algunas selecciones pretende para los partidos que vienen utilizar el VAR personalmente creo que tendrían que haberlo hecho desde el principio personalmente hoy no sé si sirva de mucho porque si vos ves ahorita la tabla hay básicamente cuatro equipos peleando los puestos de para ir al mundial pero si vos haces un análisis de todos los partidos de la octagonal por lo que me acabas de decir si VAR hubiera estado hubiera sido poco diferente ahorita a lo que estás viendo en la tabla de posiciones entonces no sé por qué no tengo idea y no creo que sea el indicado para hacer mucho comentario porque hoy van a poner VAR cuando ya pasó lo más duro que era el comienzo de una octagonal que es importantísimo no sé por qué lo van a hacer hoy pero al final ellos deciden ellos saben por qué lo hacen pero indirectamente o directamente si nos ha afectado a nosotros no por nosotros poner una excusa por la cual perdimos simplemente que si el VAR se está usando hoy en todo el mundo en una competencia que es importantísima que un gol una una jugada te puede costar la clasificación a un mundial tenía que haber sido desde el principio y bueno amigos y amigas esas son algunas de las palabras del profe Hugo Pérez en cuanto a este tema del video arbitraje así que bueno estas son por el momento algunas de las novedades de nuestra selección nacional el tema de Brian Hill pues también me estaban consultando por ahí en los comentarios pero creo que honestamente no se ha sido transparente con este tema y pues creo que por respeto a todos a la afición hasta que no se dé una postura clara y transparente pues trataremos de no retomar el tema y bueno déjenme por aquí en la cajita de comentarios ustedes amigos y amigas también sus opiniones en cuanto al video arbitraje si les parece o no les parece déjame tu like también si te gustó el video ya que me llegas muchísimo para que más personas lo puedan ver no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video les estaremos trayendo por aquí todas las novedades en cuanto a nuestra selección nacional un enorme abrazo de gol amigos y amigas cuídense mucho muchas bendiciones y nos vemos en un nuevo video de MC Deportes SD ¡Gracias! ¡Gracias!